Perder dos familias, ¿no? Primero fueron las Malvinas que se llevaron a mi hermano. Ahí estaba el papá de Mumy como corresponsal. En esa época ya éramos amigos con Dani. Y yo me acuerdo cuando se llevaron a mi hermano, les quiero contar, porque mañana en la plaza de la Rotonda de San Isidro, está en Paraná y Avenida Centenario, Santa Fe, hay una placa de bronce que lo único que me quedó de Carlos, de mi hermano. El nombre de él era una placa. Ahí. Que mamá siempre iba a llevarle flores. Yo me acuerdo que llamaron por teléfono y nosotros no teníamos teléfono en ese momento. Y fue a la casa de la vecina, había dado el número del vecino y sentí un ruido en el garage, terrible, como que se había caído algo, desplomado y era mi mamá. Según los médicos, tuvo dos infartos en el mismo momento por las dos marcas del corazón que tenía, dos fisuras, y se le había agrandado mucho el corazón, murió de eso. Le habían dicho que mi hermano estaba en Malvinas, porque mi hermano ya se había ido de la Colimba, pero lo reclutaron después y se lo habían llevado. Entonces, lo único que me quedó de Carlos es una calta que decía, recen por mí, me están bombardeando toda llena de barro. Mi hermano volvió y murió. No murió en Malvinas, gracias a Dios o no, porque a lo mejor murió, murió. Y atrás murió mi papá. No me acuerdo cuando le dijeron que había muerto mi hermano, pegó un grito y se puso verde. Y le dije a la mamá de mis hijos, papá está haciendo un cáncer, y al poco tiempo se murió, y después murió mamá. Y me quedé sin familia y me quedé con mi mujer y mis hijos. Y después vinieron los ladrones, y requejo, silencio, un cachito, mi amor, si no te jodes. Vinieron los ladrones y me terminaron de cagar la vida. Yo dormí destapado los 73 días de guerra, porque no podía dormir tapado mientras mi hermano estaba en el hielo. Y Carlos volvió con un rebote de bala en la cabeza y una esquila de granada en el cuello. Con tres uniformes de verano, que como se cagaban y se meaban encima, se les vayan pudriendo y se iban poniendo otros de un muerto. Y Carlos empezó a mirar por una ventana que no daba a ningún lado, y me dijo, me voy. Y se fue. Quiero contar esto porque a veces cuando me dicen, ¿cómo te animás a decir tantas cosas? ¿Cómo no me voy a animar a pelear por mi patria contra tantos hijos de puta cuando mi hermano dio la vida como tantos otros chicos? Porque dio la vida. Y tantos chicos que dieron la vida para que brille la celeste y blanca allá arriba y no vengan estos hijos de puta a decirte facho porque apoyás a las fuerzas armadas. Y les voy a contar algo más. Cuando lo trajeron en el Bahía a buen suceso, los hicieron formar con frío en el playón del coso de la Marina y a Naya, un hijo de puta, le dijo, la verdad que aguantaron poco. ¿Quiénes van para Zona Norte? Un taxi de A4 y me lo mandaron. Cuando llegó a las 11 de la noche de un domingo, mi papá me dijo, vení para casa que hay una sorpresa. Y la sorpresa yo esperaba un oficial con un telegrama. Y no, era mi hermano que todavía estaba todo ensangrentado con la cabeza vendada. Y lo abracé y dije, gracias a Dios. Y no, porque mi hermano murió en la guerra. Lo que volvió era una carrocería de lo que había sido. El pibe no estaba más.